La firma te presenta a los más duros de Canarias, los nenes Miralá, dale siempre, baila sola Tu miralá, cuando baila la disco se descontrola Anda sola, sola, tu bailas y la disco se descontrola Y la controlas con tu vibe, anda sola, sola No anda perdiendo el tiempo ni a la ola, ella anda sola Hace lo que quiere, a ella no le hace falta a nadie independiente Sabe con su joven y no con nadie, si viene como que ella mueve la cintura Me tiene loco, crazy, mami, esto es una locura No hay quien la gane, no hay quien la toque Yo quiero ver si se transforma después de las doce Señora, yo solo quiero probar un chino Sonríeme y dime que sí Ay, venga tú un poquito, échate más pa' acá Y yo quiero saber la que hay Es que me cansa de vida, quiero tocar también Deja probar y la bebá lo que es Anda sola, sola Tu bailas y la disco se descontrola Y la controlas con tu vibe, anda sola, sola No anda perdiendo el tiempo ni a la ola, ella anda sola Anda sola, 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 sola No te pierdas lo que le digan, me digo la ola Llama a todos los que yo te pida Ponte pa' mí y te insisto un trajito Que te llevo mirando del dedito, solo me gustas tú Será que a las demás le falta actitud, quiero robarte Un pasito pa' atrás y un pasito pa'l atrás, como en los dientes Pero quiero estar sola, no quiero amarrarse Anda sola, sola Tu bailas y la disco se descontrola Y la controlas con tu vibe, anda sola, sola No anda perdiendo el tiempo ni a la ola, después de ella anda sola Ella es exclusiva, está fuera de liga Siempre sale sola, nunca sale con la amiga Cuando llega el sábado la voy a necesitarla Se viste de Gucci, traje de Prada Siempre está la moda, siempre por encima Por eso que se quilla como si fuera la diva Te lo juro chica, que yo te quiero probar Pero déjese piquete que conmigo se nos anda Anda sola, sola Tu bailas y la disco se descontrola Tú ni la controlas con tu vibe, vengo Anda sola, sola No andas perdiendo el tiempo ni a la ola, ella anda sola Oye, ¿quién es el campo? Nosotros somos los marturos de ropa No se lo tomen a lo personal Pero esto está por encima de lo que ustedes hacen J.C. Kifi Con el científico Master Priest Visto en el Mago Nah No se lo tomen a lo personal Pero esto está por encima de lo que ustedes hacen J.C. Kifi Con el científico Master Priest Visto en el Mago Nah